Hey, pero que onda mis amigos, como se encuentran el día de hoy? Yo estoy bastante emocionado de hacer el primer Versus en el que compiten dos motocicletas de dos marcas diferentes Ambas las he manejado y la verdad es que ambas me encantan Para que sea un poquito más parejo vamos a hablar un poco de la Crossmax 250 en su versión estándar Y la DM250 que es la versión única Para empezar vamos a hablar del motor y es que en ambas realmente está muy bien Tanto Intálica como Vento nos dan 250 centímetros cúbicos Hay motos que nos ofrecen menos, por ejemplo el caso de la 250Z Que si mal no me acuerdo ofrece unos 236 centímetros cúbicos Pero bueno por estrategia de marketing le ponen ahí 250 Pero en este caso ambas marcas una palomita Pasamos directamente al rendimiento y es aquí donde viene el primer cancho al hígado Por parte de la Crossmax Y es que nos está ofreciendo un rendimiento por litro de 30 kilómetros En comparación de la Itálica 250 que nos da 25.5 Recordemos que Vento está innovando con un sistema B2Type que es lo que ellos nombran de esta manera para tener un mayor consumo Vento dice que ofrece de 30 a 35 kilómetros por litro Puede ser dejémoslo en promedio unos 32 Itálica sabemos que es muy modesto Apuesto que puede llegar a unos 27, 28 sin problema Pero aún así en números gana Vento Por el lado del tanque tenemos a la Crossmax con un tanque de 12 litros Y 360 kilómetros es lo que podemos recorrer con un tanque lleno Mientras que con la DM250 tenemos un tanque un poquitín más pequeño De solamente 11 litros y una distancia que podríamos recorrer con el tanque lleno De 280 kilómetros por tanque lleno Otro pequeño gancho al hígado Por el lado del peso Nuestra primera evaluada será la DM250 con un peso de 123 kilos Esto obviamente en seco Mientras que la Crossmax pesa 126 kilos en seco Dándonos como ganador de la motosecleta más gorda Obviamente perdón al avento Pasamos algo muy importante que si hay que destacar el tipo de llanta y rims Por el lado de Itálica tenemos un rim delantero 21 trasero 18 Con freno de disco adelante y tambor atrás Por el lado de la motocicleta Vento tenemos igualmente Medida rim 21 adelante, rim 18 en la parte de atrás Pero súper importante y súper fuerte gancho al hígado Es que en ambas llantas tenemos freno de disco Para salvar un poquitín a Itálica Podría comentar un poquito que la 250 Tiene unas llantas con los tacos más pequeños Lo cual lo hace un poco más fácil de andar en ciudad En comparación de la Crossmax que quienes la tienen No me dejarán mentir Es bastante peligroso andar sobre ella en ciudad Ya que sus tacos son muy grandes Muy pronunciados, muy separados Y es muy común ver accidentes en este tipo de motos Si no se les cambia la llanta Pasamos a un punto muy importante Y es la potencia y velocidad máxima Hablemos primero de la Itálica DM250 La cual nos está ofreciendo 16.2 caballos de potencia Y una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora Mientras que la Vento nos ofrece 18 caballos de potencia Y 130 kilómetros por hora Amigos esto ya empieza a ser una batalla bastante fuerte Empieza a aparecer video no por Y les voy a comentar ahora un poco de extras Que si hay que considerar Por ejemplo tenemos lo que son las parrillas en ambas motocicletas Considero que la DM se le puede poner por ejemplo Una cajuela, un top case Lo que sea como le quieras llamar Pero es un poco más complicado Hay que quitarle unas gomitas y hay que ponerle Mientras que la Crossmax ya viene con la parrilla ya adaptada Ya viene bien para que le pongas tu top case Tu cajuela, lo que le quieras poner Sin ningún problema Mientras que la Crossmax también nos está ofreciendo ya un slider Un super mega gancho al hígado Ya que los dueños de la DM250 No le pueden poner un slider Ya que por ejemplo la más similar es la 200 No le queda, tienen que hacerle adaptaciones Y muchos dueños de las italicas están sufriendo Mientras que la Crossmax pues ya lo tiene incluido Otro punto muy importante a favor de evento Es de que nos ofrece luces LED Italica sigue dándonos luces de halógeno No sé por qué amigos Es la marca líder Y nos sigue dando luces de halógeno Y algo muy padre en esta versión de Crossmax Como la versión superior Es que nos pone los puños Bueno los cubre puños Ya incluso con LED y se ve bastante épico amigos Algo también a destacar a favor de evento Y que Italica no tiene Me parece Corríganme Me parece que ninguna de sus motos Es un sistema de alarma antirrobo Si bien suena horrible Como alguna alarma chafa de carro Pero hey Cumple con su función Y es de que al mínimo movimiento Empieza a chillar Y eso está bastante bien Enfatizo Creo que ninguna Italica lo tiene Y Bento sí Amigos pues Esto ya está pareciendo una película Un video no por Y realmente le está ganando Machin Bento eh Vamos a pasar ya directamente A lo que son los precios Recordemos que estamos analizando La versión básica de la Crossmax La cual por ejemplo En esta fecha de buen fin Se está ofreciendo En 30 mil pesos Normalmente está en 35 mil Mientras que la DM250 En fechas del buen fin O la mejor hot sale Se ha visto en 30 mil pesos Y normalmente está en 30 mil pesos Así que amigos Ustedes tienen la última palabra De cual es la mejor moto Déjame en los comentarios Cual te comprarías Regálame un like Si te gustó este video Compártelo con tus amigos Y suscríbete Nos vemos Hasta la próxima Chao